¡SENEGAL! ¡Porque la barra de humildad conquista tu corazón! ¡Eso! ¡Y la palma se arriba! ¡Eso! ¡La palma se arriba! ¡Epa! ¡La palma se arriba! ¡Eso! ¡Muévete, muévete! ¡Esta canción que nuestro público está esperando! ¡La canción se llama! ¡Loco por tu amor! ¡Cántalo! Si supieras como sufro al no verte a mi lado Tengo ganas de besarte y decirte que te amo Mis ojos lloran por verte y mi corazón por amarte Mis labios por darte besos estoy loco por tu amor ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Otra vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Eso! Sin tu muda, caderita, puñalita, mi amor ¿Y qué pasó con los cocones? ¡Humbrito, pechito, pechito! Tu amor me hace llorar ¡No! Tu amor me hace sufrir ¿Por qué? Tu ausencia me vuelve loco Me está matando este dolor ¡Vamos ustedes! Tu amor me hace llorar ¡No! Tu amor me hace sufrir ¿Por qué? Tu ausencia me vuelve loco ¡No! ¡Humbrito, pechito! ¡Fuérdito, pechito! ¡Muévanse! 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 ¡Y con todo camino para... ¡Frasil! ¡Argentina! ¡China! ¡Perú! ¡Y todo aquí Bolivia! ¡Eso! ¡Arriba! Va, va, va más arriba, va, va, va más arriba Y con serigal así se goza Y siempre con abrigaciones en todo el día Si supieras como sufro al no verte a mi lado Tengo ganas de besarte y decirte que te amo Mis ojos lloran por verte y mi corazón por amarte Mis labios por darte besos, estoy loco por tu amor Y la vueltita, esa vueltita, eso, y otra vueltita, eso, y otra vueltita, eso Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loco, me está matando este dolor Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loco, me está matando este dolor Tu ausencia me vuelve loco, yo no quiero morir Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loco, me está matando este dolor Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu ausencia me hace llorar, tu amor me hace sufrir ¡Cah Wisáeal a todo apentado este dolor, tu amor me hace sufrir Tu ausencia me vuelve loco, yo no quiero morir Tu virus deивa eso, ¡犯erías, marahol! Tu ausencia me ha ganado este dolor, te amo, tu amor me hace sufrir Cuatrozos, cuatro, cuatro, cinco, cuatro primaos y chefs, la revolución Gracias.